Sí, como que son de cantantes, ¿no? Estamos hablando de 1912. En los tiempos de la sur de Itapán. Fue la primera. No, no, ¿sí en el 60 y cuánto naciste? ¿63, no? Fue la primera en graduarse en dentista, en mujer, de morena. Es que aquí están hablando de la gente como de color que se graduó por primera vez como fue la primera dentista. Como los morenos, los morenos. Sí, sí, sí. Tienen como algo. Ajá. Ah, iba a decir que era ahí. La primera, ¿de Afroamericana? No, de Afroamericana. ¿Quieres? Ajá. También los centros comentarios. ¿Hijas? No, no, no. ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Logía de los...? ¿No esa no tiene que abrir? ¿Logía de los...? ¿Logía de los...? Un osillo. ¿Terminan? ¿La hacía de octo? ¿Elogín yo? ¿Trimuto? ¿Tributo a mi... ...como de la... ...con la... ...con el amor de la iglesia esta es la exhibición en honor a las mujeres de la historia gracias